Continúa el paro de labores de los policías de la Secretaría de Seguridad Pública al interior del cuartel ubicado en San Bartolo, Coyotepec. En conferencia de prensa, desmintieron parte de la información que ha dado a conocer el gobierno del estado sobre la situación de los elementos policíacos. Ejemplo claro es que un policía no gana en promedio 7 mil pesos quincenales. En realidad, dijeron, ganan 3 mil 420 pesos. Esto es el salario de un policía raso. Descartaron haber recibido los 5 mil 800 uniformes por parte de la dependencia pública, así también la falta de atención y cumplimiento al tabulador, en donde se señala que a un policía se le paga 5 mil 950 pesos en haberes. De igual forma, los uniformados señalaron que no se les ha incrementado el 30% del salario, entre otros puntos. Se detallaron también una serie de adeudos que tiene la dependencia de acuerdo a una serie de folios, de los que no se dio detalle específico, pero en muchos casos ascienden a los 20 mil pesos y hasta los 3 millones de pesos. En el Sistema Nacional de Seguridad Pública hay un tabulador en donde Oaxaca supuestamente está recibiendo 5 mil 951 pesos en haberes. El policía más bajo, el que recibe menos salario, su sueldo es de 5 mil 951 pesos, cosa que se está violando y no se está haciendo efectivo. Y aquí está el tabulador y es del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no lo hice yo, no lo alteré yo, lo publica la federación y el gobierno del estado no lo ha cumplido. Finalmente aseguraron que el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, Alberto Estebas Salinas, sigue operando por debajo del agua a la dependencia, ya que aún se siguen realizando los gabinetes operativos en donde asisten policías bajo amenaza o que les prometen algún ascenso. Con imágenes de Rafael Vargas, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.